Música ¿Qué mal huele la paz del carbón? Dende que el sueño del soldón quedó la sobreguía. ¿Qué mal huele la paz sombría? La tierra mía ya en mi nombre. Respondré en silencio de milicosis de la luz. Música Dime, poeta del tifú, un pendiente y la soviapara. Música 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 Música